¡Suscríbete al canal! En español, muy buenos días. Vamos a volver a transmitir el día de hoy lo mismo que ayer con un programa pregrabado que espero que nada más sean unos 15 minutos de diferencia entre el momento mismo en que yo analizo y el momento en que a ustedes les llega la información ya subida a YouTube. Esperemos que sean solo 15 minutos o unos 20 máximo de acuerdo a los datos que la internet nos proporciona el día de hoy. Tenemos la red bastante baja. Dicen que a caballo regalado no se le busca el diente y entonces estamos aquí hospedados gratuitamente en un lugar en Querétaro y pues esto es lo que hay de paquete. Así que nos vamos rápidamente al gráfico de una semana para echarle una miradita rápida y ver que el movimiento parabólico de Bitcoin que llevaba en gráfico semanal se está estableciendo dentro de este rango que les tengo equivocado ahí. La vela semanal está tratando de cerrar, eliminando el cuerpo rojo de la vela anterior. La semana anterior había sido totalmente bajista con una corrección que la llevó a perder a la media azul de 10 periodos como soporte. Ahora cerraremos sin duda por arriba de ella y si nos volvemos a colocar por arriba de ella como ocurrió aquí en el pasado pues podemos arrancar con un nuevo impulso alcista por supuesto que sí. Ustedes se preguntarán si con el monitor bajista y con el ADX con pendiente negativa y un volumen que alcanza el promedio simple de volumen cuando las barras son dominadas más por el interés vendedor que el comprador o que el sentimiento de mercado es más bajista que alcista. Ustedes se preguntarán si yo sería capaz de entender o no o tal vez ustedes mismos se pregunten si no será que deberíamos de cambiar nuestra mentalidad y pensar que definitivamente Bitcoin con monitor bajista y ADX con pendiente negativa no deberíamos estar ya trazándole flechas rojas aquí. Yo les voy a contestar tácitamente que no decididamente que no porque el movimiento que lleva Bitcoin y habiendo perdido solo a la media azul por una sola semana para volverlo a recuperar. De continuación me marca a mí al contrario me marca a mí una intención que continúa siendo alcista más que bajista y además me confirma a mí que Bitcoin en el gráfico semanal sigue teniendo una tendencia semanal perfectamente bien marcada y alcista. Ok que estamos ahora en un rango yendo de la parte baja del rango a la parte alta así que les voy a dejar dos flechas una flecha para el movimiento general que marca la tendencia semanal alcista y que lo vamos a llevar con ella hasta los 80 mil dólares y les voy a dejar este rebote que está a punto de ser validado en cuanto el monitor cambie de nuevo de dirección bajista alcista lo cual puede ocurrir este mismo fin de semana para validarnos un rebote que nos lleve de nuevo a los 65 mil dólares aproximadamente ya hizo en el pasado alguna vez algo parecido a lo que estamos mencionando a continuación aquí se los voy a señalar aquí venía el monitor bajista y si nos vamos a la parte baja a buscar cómo estaba el ADX en ese momento le voy a hacer un poco más de suma al ADX voy a tratar de ubicarlo en una zona visible ahí y quiero que presten atención a lo que van a ver a continuación. Miren esta zona de aquí con el ADX con pendiente negativa aquí estoy poniendo el cursor exactamente en la pendiente negativa pendiente negativa en el ADX en esta zona de aquí y como teníamos al monitor con dirección bajista que hizo unas semanas después ponerse con dirección alcista y en esta zona que hizo el ADX ponerse con pendiente positiva después de mantenerse en lateral y que hizo aquí el monitor marcar un cambio de dirección de bajista a alcista a alcista que hizo aquí el ADX bajar aquí con pendiente negativa horizontal y alcista le llevo unas cuantas semanas pero cambió de dirección bajista a alcista el monitor y también el ADX cambió a una pendiente que nos marcó de nuevo un movimiento de recuperación completamente bien definido y alcista. Por lo tanto lo mismo puede ocurrir aquí a continuación que el monitor cambia barras verde fuertes y que el ADX continúe con pendiente negativa por un par de semanas o tres o cuatro semanas más indicando rebote alcista para esa zona donde nos encontramos en este momento. Por lo tanto en gráfico semanal estoy alcista por tendencia y alcista con movimiento pronto que se va a validar de rebote de la parte baja de un rango a la parte alta. Ir a alcanzar otra vez los 65 mil dólares está perfectamente asegurado para unas tres o cuatro semanas más adelante. Entonces durante el mes de mayo lo más probable es que volvamos a estar por arriba de los 65 mil dólares. Esa es mi visión del mercado recuerden que no son consejos de inversión que no es asesoría de ningún tipo y que yo lo que estoy haciendo es analizando el mercado para mí y para mi grupo de la comunidad privada y darles mi visión del mercado y que ellos comparen y ustedes también con su propio análisis y así decidan lo que van a hacer con sus inversiones. Para las personas que invierten a más largo plazo que no les gusta la adrenalina está bien aquí haber comprado en la zona baja de este rango si es que no habían comprado desde mucho más abajo y a partir de aquí irse procurando si van a hacerle swim perdón o van a hacerle un trade que valga la pena por unas tres o cuatro semanas. Lo que pueden hacer por esa zona de arriba al llegar de nuevo a los 65 mil dólares es proteger una parte de su capital y continuar con el resto de la posición rumbo a los 80 mil dólares o no o aguantarse según lo marcan los indicadores del gráfico semanal. Entonces en gráfico semanal yo estoy esperando un rebote que se valide un rebote que se valide un rebote alcista tenemos volatilidad suficiente para alcanzar al promedio simple de volumen o sea que tenemos volumen suficiente y está recuperándose el interés comprador. Si ahora mismo le echáramos una mirada al CoinMarketCap veríamos en cuanto nos cargue porque estamos muy lentos aquí que tenemos 2 billones de dólares de la nomenclatura española y 125 mil millones adicionales aproximadamente lo cual nos coloca en la posición de afirmar que el capital que había salido en esta corrección desde la parte alta de los 65 mil hasta la parte baja de los 47 mil dólares. Ese capital está volviendo y solo nos faltan unos 120 mil millones más para volver a estar en los máximos anteriores. Yo estoy al sistema gráfico semanal para el gráfico de un día y vamos a analizar hasta el de 4 horas y subimos ese video e inmediatamente me pongo a analizar para el gráfico de una hora y de 15 minutos y se lo subo ya para la gente que hacemos scalping. Ok, para el gráfico de un día tenemos otra vez al monitor marcando dirección alcista luego de amenazarnos con hacer una reversión y con el monitor marcando dirección alcista y una de X que todavía tiene la pendiente negativa y no me lo van a negar ustedes porque aquí les voy a hacer un zoom para que vean que esto es verdad. Tenemos a la de X todavía con pendiente negativa, tenemos al monitor marcando dirección alcista, el volumen no alcanza al promedio simple de volumen lo cual nos lleva a pensar y a deducir que por eso las velas están como están lo cual significa entonces que estamos metidos en una insignificante lateral. Recuerden que la de X con pendiente negativa significa lateral o caída, ya vimos que no va a continuar cayendo por lo tanto si que podemos seguir en una lateral. La tarea para Bitcoin en gráfico diario es alcanzar de nuevo al promedio al punto de control del BPBR que con 90 velas en pantalla que son las que tengo ahorita está ubicado en 56,333 y entonces la tarea es alcanzar ese punto de control colocándose con el precio por arriba de las dos medias exponenciales para poderle propinar un cambio de dirección a la media exponencial azul. Déjenme ver si se las puedo mostrar más de cerca. Si se fijan ahorita la media exponencial azul y la marrón, la azul de 10 y la marrón de 55 están total y absolutamente paralelas y horizontales indicando que el precio está titubeando y está más en una horizontal o en un ranguito pequeño ahí que he decidido a continuar subiendo o bajando. Como la vela actual de un día está tratando de absorber por completo al cuerpo rojo de la vela anterior, lo cual sería entonces para nosotros para este día una vela envolvente de la anterior, esto nos marca que la media exponencial azul por supuesto que va a ser aquí una pendiente positiva para atravesar a la media marrón. Cuando esto ocurra y la media azul atravese a la media marrón de abajo hacia arriba, tendremos nuestro esperado otra vez cruce alcista de medias exponenciales y esto puede llevar a Bitcoin de nuevo a sus máximos anteriores. Entonces, en el gráfico diario ya hemos dicho todos los días anteriores y desde hace muchos días atrás que tenemos una tendencia diaria que no ha cambiado por el hecho de que hubiéramos tenido esta corrección. Indicamos en análisis anteriores que esta corrección es perfectamente natural como estas que estoy señalando a continuación, esta que está por el lado de acá y que este porcentaje que corrigió es perfectamente normal para un bullrun de Bitcoin. Lo que a mí no me había gustado fue este cruce bajista de medias exponenciales, pero yo esperaba un patito de la media azul sobre la superficie del agua como quien tira una piedra laja sobre la superficie de un lago y yo esperaba que la media azul se combara aquí y hiciera un patito para continuar subiendo. Cuando no lo hizo, se dio el cruce, yo les dije a mi comunidad privada y al grupo gratuito en algún análisis que hice para ellos que para mí este cruce iba a poder resultar falso, que nada más esperábamos unos 3 o 4 días para resolver si iba a ser un cruce verdadero o falso. Con esta vela de un día que marcó aquí un gran rango desde los 49.200 hasta los 54.000, o sea con 5.000 dólares de rango, por supuesto que les dije que este cruce bajista para mí era absolutamente falso. Sin embargo, mientras la media azul se mantenga por debajo de la marrón, no hay que cantar victoria todavía. Esperemos que la vela de gráfico diario cierre con cuerpo envolvente sobre la anterior y conservemos la dirección alcista del MACDH en su histograma y la pendiente negativa del ADX. Esperemos también que entre un poco más de volumen y que alcancemos al promedio simple de volumen con una barra dominada en verde, de tal manera que los 120.000 dólares que están fuera de mercado todavía vuelvan y lleven el precio cuando menos, les voy a decir hasta dónde por lo menos, y este por lo menos es por unos cuantos días, un día o dos, para después continuar subiendo. Es probable que con el regreso de 100 o 120.000 millones de dólares, Bitcoin vuelva a los 60.700 dólares, por lo menos, y tendríamos un capital de base en todo el total market cap idéntico a cuando estábamos en 65.000. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podríamos llegar a tener el mismo capital que en los máximos anteriores y todavía estar en 60.700? Porque yo he estado observando un fenómeno similar en las caídas anteriores y cuando viene a buscar liquidez a esta zona de aquí, entran nuevos compradores que antes no figuraban, estos nuevos actores ya no sacan el capital del mercado y cuando llegamos a esta zona de aquí ya tenemos un capital tan fuerte como el que teníamos acá, pero todavía tenemos suficiente capital y suficiente interés para llegar a la zona anterior y continuar subiendo. Entonces, en esta ocasión, cuando lleguemos a los 65.000 dólares, yo no espero ahí un retroceso. Así que les voy a dejar esta línea roja que siempre les he marcado para decirles que se estén alertas por ahí porque puede haber ventas masivas. Se las voy a dejar, por supuesto, pero con línea punteada, porque yo espero que en esta ocasión tomemos tanta inercia que atravesemos los 65.000 dólares fácilmente y como mantequilla para irnos rumbo a los 70.000 dólares. Yo sí les voy a hablar aquí de una vez de un target para el gráfico diario de los 70.000 dólares. Y vamos a dejar para el gráfico semanal, tal como lo marqué aquí, en la meta o target de los 80.000 para el gráfico semanal. Déjenme venir a pintarles una nueva línea, semi-recta horizontal, por supuesto no punteada, la vamos a dejar continua. La vamos a dejar roja porque por ahí es probable que haya ventas masivas. Entonces, ahí vamos a poner las coordenadas de los 70.000, que a nadie le cuesta nada escribir aquí 70.000 dólares, falta que el precio nos haga caso y vaya y lo cumpla, ¿verdad? Porque nadie tenemos la verdad absoluta en nuestros análisis. Entonces, yo voy a ir aquí a buscar una flecha y les voy a dejar desde mi ángulo y desde mi perspectiva que luego de haber venido aquí a la parte baja en los 47.000 y haber validado este rebote, que ya está validado porque tenemos dirección al sistema en el monitor y pendiente negativa en el ADX, con esto nos vamos a este primer target de conquistar el punto de control del BPBR, nos vamos después a conquistar este punto de control de los 60.700, la siguiente parada es el máximo anterior de los 65.000 y el target que yo les voy a dejar para el gráfico diario es el de los 70.000 dólares exactos, ¿ok? No porque no pueda continuar subiendo y no porque no pueda corregir antes, por supuesto no se vaya de corrido así como está marcada la flecha. Vamos a subir, a romper al punto de control del BPBR, vamos a ir a tocar tal vez al punto de control del BPSB de los 60.700, tal vez haya una corrección para volver a tocar al punto de control del BPBR y en este rompe y apoya entonces nos iríamos rumbo a los 70.000 dólares. Por supuesto, eso se los puedo dejar señalado con un caminito que diga que una vez validado el rebote, cosa que ya está, una vez enfrentado el POC del BPBR y una vez yendo a tocar el punto de control del BPSB, que es importante y que está ahí donde se lo estoy poniendo, es probable que bajemos a tocar el POC del BPBR para retroceder de nuevo y finalmente terminar allá arriba en la meta de los 70.000 dólares, zona donde hay que tener mucha prudencia y tal vez tengamos que vender una parte de nuestro capital en esa zona de ahí. Yo estoy total y absolutamente comprado desde que vi que la media azul de 10 periodos empezó a pombarse hacia arriba para ir a buscar de nuevo a la marrón y volvimos a tener aquí confirmación de dirección al sistema del monitor con pendiente negativa. Yo me compré casi por completo, me queda como un 30% de capital en moneda estable, por si siguiéramos corrigiendo yo tengo dinero para seguir comprando. Con la cantidad que tengo de Bitcoin en este momento, con eso me voy para arriba y no tengo ningún inconveniente en mostrárselos. Aquí a la derecha pueden ver mi saldo, déjenme pasarme aquí en la camarita al lado izquierdo. Bueno, ni siquiera tengo camarita así que no hay nada que estorbe. Por supuesto entonces aquí están viendo ustedes mi saldo perfectamente bien. Tenemos que hacer un Bitcoin aquí para seguir vendiendo, tenemos algo de dinero aquí en moneda estable para seguir comprando, aquí estamos hablando de USDT obviamente, pero yo les podría mostrar aquí en esta pestañita, les podría mostrar mis fondos y podrían ustedes ver que tengo también TUSD, que tengo USDT, que tengo BUSD, que tengo los Bitcoin que ya saben y que tengo BNB para seguir comprando y pagando comisiones. Perfectamente bien. Entonces vámonos al gráfico de 4 horas para terminar rápido esto y subirlo. Y tenemos en el gráfico de 4 horas una DX con pendiente negativa y a punto de darnos un cambio de dirección en el monitor de dirección bajista al CISTA. De tal manera que lo que hablábamos ayer en el análisis matutino para despierta Latinoamérica y analicemos a Bitcoin, habíamos dicho que íbamos a trazar aquí una colina roja invertida, incipiente y pequeñuela. Creo que hasta dije insignificante e incipiente. Y aquí está ahora ya por momentos cambiando de rojo fuerte a rojo pálido para marcarnos que muy pronto vamos a cambiar aquí a dirección al CISTA. ¿Y qué dijimos ayer? Que en cuanto a cambiar a dirección bajista al CISTA, cosa que ya está empezando a marcar en este momento con pendiente negativa en el ADX, validaríamos este rebote que se está dando en este momento por esta flechita verde que les tengo pintada aquí. Las tareas que le marcamos ayer eran reconquistar a la media sur, a la media marrón, que el azul no atravesara a la media marrón, de 55 y que se combara hacia arriba para empezar a alejarse, cosa que ya está haciendo en este momento a la vez que marca aquí por momentos cambio de dirección. Dentro de las horas que le faltan a esta vela, que son 2 horas 29 minutos para cerrar, vamos a tener por supuesto cambio de dirección del monitor y vamos a ver conquistado el punto de control del BPP-R, que está marcado ahorita en los 54,876, con esta línea violeta que atraviesa de extremo a extremo la pantalla y que está marcado con números blancos sobre fondo violeta aquí en la barra del precio. El punto de control del indicador más importante de volumen para nosotros está en los 54,876 y por supuesto el precio lo va a conquistar pronto, lo va a tomar de soporte y vamos a continuar subiendo. Creo que ya bajamos a buscar suficiente liquidez por estas zonas de aquí y por esta zona de aquí como para continuar nuestra marcha rumbo cuando menos al punto que les voy a marcar a continuación, que es un punto de control importante del BPSB. Lo vamos a poner punteado, lo vamos a poner en color azul y le vamos a marcar las coordenadas de los 62,200 dólares. 62,200 dólares. Así que una vuelta hacia arriba rumbo a los 62,200, casi asegurada para este siguiente impulso que vamos a tener. Y ustedes se pueden preguntar, igual que lo he hecho yo, que por qué cuando rebotamos de aquí abajo, cuando vino a buscar los 47,000 dólares, por qué una vez que conquistó todos los objetivos, incluso de ponerse por arriba del punto de control, por qué no continuó su camino al cista. Y es muy buena pregunta, porque nos podría ocurrir otra vez lo mismo, que crucemos hacia arriba con poco volumen y que otra vez estemos metidos en el problema de quedarnos paralelos por ahí para volver a cruzar hacia abajo. Recuerden que la pendiente negativa del ADX significa lateral o caída y entonces no podemos obviar el hecho de que Bitcoin para cuatro horas, por muy amplio que queramos ponerle, está así, pero metido en un rango. Y estamos yendo de la parte baja a la parte alta. Por lo tanto, me permito indicarles que desde mi ángulo y perspectiva, tenemos que tener mucha prudencia en los 56,400 dólares. Y tal vez en ese momento vender una parte de nuestro capital para prepararnos para un descenso de nuevo hasta el punto de control del BPBR, para un rompe y apoya y continuar subiendo. O continuar de nuevo hasta la parte baja del rango donde haríamos de nuevo compras si es que nos decidimos a vender en la parte alta de este rectángulo. Yo creo que yo me voy a quedar así con lo que tengo comprado, puesto que lo compré a precios que me parecen buenos. Voy a esperar a estar con mi promedio de compras perfectamente en break even, lo cual se logra por ahí por los 54,900. No recuerdo si 54,900. Y una vez que rebase esa zona, yo ya estoy en break even y a partir de ahí para arriba todo es ganancias. ¿Ok? Pero, por lo tanto, pues si ya hice el sacrificio de tragarme esta bajadita hasta aquí, hasta los 52,000 y pico, pues mejor me quedo con mis bitcoins suficientemente retenidos como para ir a venderlos por arriba de los 60,000 dólares y voy a comenzar mis ventas escalonadas por ahí arriba por los 60,000 dólares. Recuerden que yo hago scalping con capital dividido, que hago trading intradía con capital dividido y que procuro tener siempre satoshis para vender y dólares para comprar. ¿Ok? Moneda estable para comprar. Y esa es mi operativa y así ha sido por los últimos dos años y medio más o menos y así seguiré. Solo que en esos dos años y medio terminé de definir las estrategias que promuevo o que divulgo en mi canal de YouTube. Y bueno, se las he ido explicando video a video y los invito a que vayan a ver los videos anteriores y se vayan nutriendo de lo que yo voy explicando y de cómo segmento mi capital. La primera división que les invito a hacer si se van a meter a este tipo de estrategia es la división aquella que les he comentado de que de todo el capital que ustedes tengan para asignarlo al mundo cripto, de ahorros, de venta de algún bien, etcétera, etcétera, y que dicen lo voy a meter al área de las criptomonedas, entonces el 70% debería quedarse en una cartera fría y no hacer absolutamente nada más que holding, de tal manera que su inversión les rinda como me ha rendido a mí y en este momento al precio que se encuentra Bitcoin tenemos en mi inversión original más del 4,000% de utilidades desde la fecha en que yo entré al mundo cripto, ¿ok? 70% se queda ya, 30% se viene para hacerle trading en distintas plataformas. Yo opero en Binance porque tiene mucho volumen y no me patrocina, opero en OKEX que es una plataforma que me encanta y le asigné 8,000 dólares para trabajar aquí. No tengo operaciones colocadas en este momento porque ya compré la mitad de dicho capital en Bitcoin y lo compré, si vemos el historial, lo compré por aquí abajo en los 54,900, todavía no estoy en el break-even, me faltan unos 20, 30 dólares para estar en break-even, entonces yo compré a esa altura en que el precio está en este momento. A partir de ahí, mientras más suba, ese pequeño capital de 4,000 y pico de dólares va a empezar a generar utilidades y no le tengo puesta la otra compra porque esa yo la voy a poner a mano en el momento que yo vea un desplome de Bitcoin y vuelva, por ejemplo, a 53,600 dólares. Aquí le tengo pintada una línea verde de referencia aquí en OKEX. Estoy operando en spot con capital propio pero ustedes podrían estar operando perfecto a los futuros, etc. Yo todavía estoy conociendo la plataforma, la recomiendo porque es una plataforma muy seria tiene muchísimos pares para operar, no te los acabas aquí la cantidad de pares que tiene para operar y es muy segura y las comisiones son muy bajas. Entonces, lo que yo estoy haciendo es esperando con ese capital en dólares que aquí está disponible, tengo todavía 3,295 dólares para comprar y en cuanto descienda por el área de los 53,600 le aplicaremos una nueva compra. ¿Ok? Y ahorita en BIMBON, que también es una plataforma que me patrocina, no estoy operando en este momento. debiera estar operando sacándole migajas y alcista, por supuesto. Pero como ya está muy alto y llegando a unos precios que en gráfico de 15 minutos ya está llegando a unos máximos anteriores que rebotaron el precio para abajo, entonces yo ahorita estoy prudente y no estoy entrando a operar en este momento. Pero al terminar el análisis seguramente volveré a sacarle unas migajas a BIMBON con algo de apalancamiento. Estoy probando una estrategia que es de 50 por 50, donde solo arriesgo 50 dólares de mi propio capital, lo que se llama margin aquí, le pongo 50 y me voy aquí, le marco 50X y me pongo con operaciones cortas y rápidas y en una misma vela de 15 minutos a veces logro conseguir hasta 3 migajas porque cada vez que sube, ven, me salgo y cada vez que retrocede me le vuelvo a meter y en una misma vela le puedo sacar 3 migajitas de 5 a 6, 7 dólares y así es como procuro enseñarle a mi grupo privado cómo sacar con poco capital y algo de apalancamiento bastante agresivo por cierto porque 50X no es un juego y hemos estado sacándole migajas perfectamente bien a BIMBON. ¿Ok? Bien, entonces vamos a terminar el análisis de 4 horas para podernos retirar a subir el video y al ratito subo la segunda parte con el de 1 hora y de 15 minutos. Bien, tenemos validado este rebote al SISTA en cuanto aquí el monitor confirme que ya tenemos la pendiente negativa por supuesto ya hay una barra rojo pálida aquí pero no nos vamos a confiar con la primera necesito cuando menos 2 sin embargo con esta una vez que cierre la vela y va avanzando muy bien rumbo a la mitad de subida vamos a ver si cierra el precio por arriba del punto de control del BPBR y aunque aquí todavía tengamos un poco de dudas con el cambio de dirección del monitor conquistando la parte alta del POC del BPBR vamos a tener seguro cuando menos una cosa y es que el movimiento está validado y que nos vamos a ir de esta parte baja donde ya tocamos aquí otra vez los 52.250 que vamos a estar yendo por lo menos a los 56.530 dólares por lo tanto les voy a pintar una semirrecta horizontal en la parte alta de dicho rango lo vamos a poner en rojo por si se les ocurre volver a vender a las ballenas ahí lo vamos a poner no punteado sino continuo y le vamos a ubicar las coordenadas de los 54.400 dólares esa es nuestra parte alta y por favor jóvenes cuando llegue ahí tengan prudencia razonen y reflexionen si estamos llegando con volumen suficiente y si estamos llegando con algo de fuerza en el ADX porque para aquel momento el ADX se va a poner con pendiente positiva indicándonos que esto ya no es un rebote sino un movimiento consolidado de recuperación alcista y se estaría refiriendo a esta flecha desde aquí y hasta la parte alta del rango por supuesto tenemos la posibilidad de continuar subiendo pero eso lo vamos a analizar justo cuando estemos en la parte alta de dicho rango perfectamente bien terminamos ahí estamos alcistas en gráfico de 4 horas y a punto de confirmarse un nuevo rebote alcista de la parte baja del rango a la parte alta y en aquel momento en que estemos llegando a la parte alta este movimiento de rebote desde los 47.000 hasta los 56.400 va a ser un movimiento consolidado de recuperación alcista con un cambio de dirección en el ADX a pendiente positiva perfectamente bien recuerden que en el ADX me gusta decir pendiente y que en el monitor me gusta decir dirección dirección alcista pendiente positiva movimiento consolidado de recuperación alcista hasta los 56.400 dólares espero que les sirva mucho lo vamos a subir para las personas que les gusta que vayamos al grano pues aquí tienen el video partido en 2 y a ver si en el gráfico de 1 hora y de 15 minutos me tomo la paciencia para hacer algunas reflexiones que enriquezcan a los videos y que les puedan ir dando algunos tips de cómo estamos operando nosotros en el mercado permítanme pasarme de este lado pasarme acá dejarles que lean por unos segundos esa advertencia que dice que cuidado con las estafas y que yo no le pido capital a nadie y toda persona que se enuncie en los comentarios de mi video diciendo que si meten un bitcoin o .1 de bitcoin les van a dar no sé cuánto porcentaje de ganancia mensual son estafas y no caigan en dichas estafas por favor no sean ingenuos y no sean infantiles nadie se puede hacer rico de la noche a la mañana sin un esfuerzo sin un aprendizaje sin una enseñanza sin una capacitación y un entrenamiento así que vénganse aquí a mi canal de youtube y capacítense conmigo a la misma vez día con día porque el precio y el gráfico y el comportamiento de las criptomaneras es lo que nos va enseñando a nosotros déjenme poner entonces esta intro y me despido y al rato nos vemos en la segunda parte de este video para analizar el gráfico de una hora y de 15 minutos muchas gracias un placer analizar para ustedes y ojalá les sea de muchísima utilidad cuídense mucho muchos satoshis muchos dólares pero sobre todas las cosas muchísima salud para todos ustedes turbomaníacos de despierta latinoamérica nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el próximo video